Vamos a cocinar un butelo y para hacerlo un poco más equilibrado vamos a meter en el plato un poquito de falafel, un repollo encurtido, manzana verde y apio. ¿Os apetece probarlo? Esto va a ser un butelo con repollo y garbanzo, por toda la vida. Dicuamos manzana verde y apio, cocemos el repollo y lo dejamos dentro. De un día para otro mejor. Voy a llevar esta crema de abajo, dos piecitas de falafel, el butelo, la ensaladita al lado de repollo y manzana verde.